¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos los mexicanos de Aliciente? Esteban Gutiérrez y Checo Pérez ¿Qué necesita hacer? Estar peleando siempre por estar en el top 5 Si no, le van a llover periódicos en Inglaterra Y ya saben que los ingleses son muy bravos para con la pluma deshacer al que se le ponga Mientras tanto, Esteban Gutiérrez va a tener la presión de tratar de hacer lo mismo que hizo Checo en su primera temporada Es muy complicado que vaya a aspirar a podios en ese su primer año Pero de arranque están en Australia Checo la primera carrera que tuvo en Fórmula 1 en Australia terminó en séptimo Penosamente hubo un tema ahí con las llantas que lo terminaron por Y también, lo repito a ellos, Esteban tiene unas manos más finas Tiene un talento que podría llegar a superar el del señor Sergio Checo Pérez Habrá que aguardar qué es lo que pasa con McLaren, qué es lo que pasa con Sauber Lo único cierto es que ya vamos a tener dos razones para desvelarnos o madrugar muy temprano al ver la NF Dime una cosa, Nano, ¿quién es el candidato para ganar la Fórmula 1? Pues de nueva cuenta, los mismos nombres, Sebastián Fetel, Fernando Alonso, Luis Hamilton va a perder algunos puntos porque le va a costar mucho trabajo adecuarse a lo que es la nueva escudería de Mercedes Y Jenson Button, también hay algunas modificaciones en el equipo de McLaren, de piloto número 2 pasa a ser el número 1 Entonces yo creo que de nueva cuenta va a ser Sebastián Fetel contra Fernando Alonso A ver si ahora sí los millones del cabalino rampante le pueden quitar un poco de protagonismo o quitar las alas a esa escudería austriaca Muy bien, Nano, gracias, despide por favor a tu gente Nos vemos gente, espero que les haya gustado la Fórmula 1 y si no, reclámenle al Dr. García ¡Gracias!